¡Suscríbete al canal! 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 mucho en este papel, y bueno, y configurar y hacer una composición que esté en sintonía con lo que uno va a comunicar. Entonces, bueno, el cantel de carnaval es algo que requería pues mucho dinamismo, mucha musicalidad, está el baile, está la música, está el movimiento, ¿no? Y entonces es lo que he intentado transmitir principalmente, ¿no? Que fuese algo vivo, algo que se está moviendo, ¿no? Esta obra va a pasar a formar parte, sin duda, de esa exposición anual que se viene haciendo, denominada como Museo del Carnaval, donde todos los carteles de las ediciones anteriores se exponen en la Casa de la Cultura, pero no es la única exposición en la que participas, porque ha sido recientemente cuando has podido exponer en la Casa también de la Cultura un trabajo de diseño gráfico y publicitario a través de una empresa tuya propia llamada La Azotea Arte y Diseño, ¿no? Bueno, yo tenía ese estudio de diseño antes de hacerme profesora, porque ya no soy autónoma. Tuve muchos años ese estudio de arte y diseño, La Azotea Arte y Diseño, pero ya no, ya cuando, yo ahora mismo soy profesora en la Escuela de Arte de Sevilla, y a eso lo dejé y lo tiene, bueno, lo tiene, sigue, el estudio sigue, pero ya lo llevan otras personas, ya no lo llevo yo. Pero recientemente has participado tú en una exposición, creo recordar, ¿no? Sí, sí, fue en mayo, hice una exposición individual de mi trabajo pictórico, que se llamó Al final del Alcoiris, y bueno, pues ahí sí que fue como una retrospectiva de todo mi trabajo de pintura, y esa sí fue la exposición, bueno, la más siente que he tenido. Bueno, ya hemos podido ver algunos el cartel, porque fue presentado ayer en la Casa de la Cultura, con todo el público que estuvo presente, en las redes sociales se han podido ya ver fotos, y bueno, el propio cartel, para anunciar el carnaval de Alcalá de Guadaira 2023, pero hay muchos oyentes que aún todavía no lo han visto, ¿qué nos puedes contar sobre él? Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de construcción, de idealización, de llevarlo a cabo, y cuál ha sido el resultado final? Bueno, pues lo que te decía hace un poco, he buscado ese dinamismo, esa musicalidad, el movimiento, que todo puede ser muy fresco, que la emoción fuese una instantánea de algo que está en movimiento, que captas este momento concreto, y como yo soy una apasionada de las riberas del Guadaira, porque pienso que tenemos un patrimonio maravilloso, que no sé si siempre valoramos lo suficiente, pero a mí me parece extraordinario, pues ha sido un poco mi inspiración para hacer el cartel, entonces he unido un poco ambas cosas, las riberas con el carnaval, y lo que he hecho es tirar de las floras, de las riberas, hacer algo como mucho elemento de hoja, de hecho incluso, bueno, he procurado que la representación de algunas plantas, sean las autóctonas de aquí, ¿no?, de arrobo, de eucalipto, he utilizado una única, un único alimento, digamos, que sería de fauna, que sería, que le he dado vida al puente del dragón, y hecho como si estuviese vivo, lo he disfrazado, y bueno, he intentado, pues, que sea la alcalada más genuina, la alcalada más natural, de carnaval. Y ahora, pues, la pregunta de Luis y yo, Silvia, ¿tú eres carnavalera?, ¿te gusta a ti esta fiesta? Pues mira, la he dividido todos los colores, la verdad es que si, esto es como todo piensas, Sonia, si tienes un buen ambiente y tienes un buen grupo con quien divertirte, todas las fiestas son divertidas, la carnaval, serie y la otra, las zonas, ¿no? La cuestión está ambientadillo, claro, si tienes que moverte, con quien salir, disfrazarte, pues a mí disfrazarte me gusta, me gusta. Es verdad que, hombre, pues la edad va costando un poquito más este tipo de cosas, por lo menos a mí me cuesta un poco más, pero bueno, que sí, que está divertido. Bueno, pues nosotros queríamos agradecerte, por supuesto, esta aportación maravillosa a esta fiesta popular, ya una aportación que va a pasar a la historia. Y que ayer tuvo muy buena acogida, ahora este cartel nos está anunciando y abriendo esta fiesta que para los carnavaleros y carnavaleras, pues es, sin duda, pues una cita anual, indispensable, que tiene como lugar de quedada el Teatro Gutiérrez de Alba y también, como no, la calle con esa fiesta del hornazo y, como no, toda Alcalá de Guadaira con ese gran desfile. Así que vamos a agradecerte, por supuesto, que lo hayas hecho con el corazón y con todo el conocimiento de nuestra Alcalá de Guadaira que tienes como alcalareña que eres. Muchísimas gracias, Silvia Sánchez Benítez, autora del cartel de carnaval de la edición 2023. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Un besito muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Y seguimos. Hablándote de más asuntos, como siempre aquí en Alcalá, día a día. Y es que ahora ya no podemos parar de hablar de carnaval. Alcalá, día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. De lunes a viernes, de 10 de la tarde.